Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado un delicioso caldo de cazuela de res o caldo de res, que es súper nutritivo y delicioso. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar un kilo de costilla, medio kilo de diezmillo cortado en trozos, un trozo grande de cebolla, una cabeza de ajo y garbanzo al gusto. Yo aquí puse a remojar 8 onzas de garbanzo, lo dejé remojando toda la noche. Ponemos la carne en un cazo grande o en una olla. Añadimos agua. Y vamos a añadir sal al gusto. Encendemos el fuego. Y vamos a esperar a que suelte hervor. Vamos a quitarle toda esta espumita que suelta arriba. Ya que le retiramos toda la espumita, le vamos a añadir dos hojas de laurel y vamos a añadir el garbanzo. Lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar por aproximadamente dos horas o hasta que la carne esté suave. Aquí tengo elote, papa, calabacita, chayote, zanahoria, tengo ejote verde y morado, un cubito de consomé de res. Ustedes le pueden añadir más o quitarle vegetales, le pueden añadir la cantidad que ustedes quieran, eso es al gusto. Y esto se los vamos a añadir ya que la carne esté cocida. Aquí ya tiene aproximadamente dos horas. La carne ya está suave, le voy a añadir el consomé de res. Tapamos y los vamos a cocinar por 10 minutos. Después de 10 minutos vamos a añadir los cejotes, la zanahoria y los chayotes. Como no me caben todos los ingredientes, le voy a retirar la carne que ya está cocida para hacer un espacio. Voy a añadir unas ramitas de cilantro. Y vamos a cocinar por unos 5 minutos más antes de añadir el resto de los vegetales. Ahora le vamos a agregar las papas y las calabacitas. Y ahora solamente esperamos a que estén ya bien cocidas. Aquí las verduras ya todo está bien cocido, ya regresé la carne aquí al cazo y ya le vamos a apagar, ya podemos hervir. Ok amigos, pues así nos ha quedado este delicioso caldo. Ya lo pueden acompañar con unas tortillitas calientes de maíz y de verdad que está delicioso. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.